ingrid betancur afirma que petro es un destructor que acabó en un año con colombia prohíbe la explotación petrolera y se asocia con maduro las candidatas presidenciales ingrid betancur se pronunció sobre la publicación que hizo la revista time respecto al mal manejo que el presidente gustavo petro está haciéndole a la economía del país así como el conocimiento que en este ámbito tiene el mandatario al describirlo como un economista filósofo betancur aseguró en su cuenta de equis ante la publicación en respuesta time por parte de petro quien se definió como un economista transformador que el mandatario es en realidad un destructor acabó en un año con colombia pero más aún es un farsante mientras se proclama salvador del planeta prohibiendo exploración petrolera en colombia se asocia con maduro para explotar el petróleo venezolano señaló recientemente un periodista de la revista time señaló que el presidente de la república gustavo petro es una figura única luego de realizarle una entrevista al mandatario colombiano se trata del periodista justin wordland quien tuvo una conversación con el jefe de estado en la que se abordó su visión de la crisis climática que expuso en la cumbre mundial del cop 28 que se llevó a cabo en dubai hace varios días allí el comunicador indicó que el mandatario colombiano habla como un economista y un filósofo calificativo que llamó la atención del propio petro haciendo referencia a esa entrevista en sus redes sociales la revista time me denomina como un economista filósofo intento hacerlo pero soy más bien un transformador expreso petro